La historia de hoy sé que te va a fascinar, te va a encantar, porque hoy hablaremos de unos chicos que están siendo la tendencia en todas las redes sociales. En la era de las redes sociales, los memes son algunos de los principales protagonistas de entre el contenido que se comparte. Durante mucho tiempo se han popularizado situaciones que son adaptadas a otras para diversión de muchos, aunque a otros no les parece nada agradable. Y pese al difícil momento que la humanidad está pasando debido a la pandemia del COVID-19, la popularidad de los memes no ha disminuido. Ahora está en boga el baile que realizan cuatro hombres que cargan un ataúd sobre su sombra. Resulta curioso, para muchos, que durante un funeral pueda ocurrir algo así, pero la situación es verídica. Los protagonistas son conocidos como palveres y vienen a ser portadores de féretro, contratados por la familia del difunto quienes deciden cómo despedir a su ser querido, si con alegres coreografías o de manera más solemne. Hasta unos 20.000 dólares pueden costar los funerales y hasta 1.000 invitados se han contabilizado en estas ceremonias donde se incluye este servicio de cargadores bailarines. Esto sucede en Ghana, en África Occidental, donde algunos familiares se despiden de sus seres queridos de una forma singular. Los ataúdes son levantados al ritmo de la música por un grupo de bailarines que realizan una coreografía antes del entierro. Pues bien, estos son portadores de féretros. Son muy solicitados en Ghana, debido a que su presencia implica que el difunto era una persona de Alcurnia. Al contrario de lo que se hacía décadas atrás con las lloronas en nuestros países, a quienes se les pagaba por llorar con escándalo en los velorios y entierros. En aquellas tierras, la idea es pagar por este servicio para aliviar la pena de los demás. Los portadores de féretros levantan los ánimos en los funerales de Ghana con bailes extravagantes. Las familias pagan cada vez más dinero por sus servicios y para despedir así a sus seres queridos. Poppy Russell, una bloguera de viajes de Estados Unidos, fue quien dio a conocer a estos videos en Occidente en el año 2018. Viajé hasta Ghana para asistir al funeral de mi suegra y fui testigo de un performance increíble. Honraron la despedida de ella con movimientos alucinantes, un elegante juego de pies y una fuerza increíble que sería el orgullo de cualquier familia ganesa. La mujer agregó que, en aquel país, los ritos fúnebres son bastante costosos, por lo que las familias ahorran durante gran parte de su vida. Tal es el costo monetario de los funerales, que en muchos casos son más caros que organizar matrimonios o bautizos de personas. Es tradicional que la familia contribuya a cubrir los gastos del funeral. Muchos ganeses utilizan sus ahorros y piden préstamos para enterrar a sus familiares. Los ritos funerarios en Ghana son increíblemente importantes. El fallecido puede pasar aproximadamente dos meses en el depósito, refrigerado, hasta que la familia decide la fecha y localización del funeral, concluyó Russell. No obstante, este tipo de celebraciones está limitada en estos tiempos de pandemia. El presidente de Ghana suspendió todas las reuniones públicas a mediados de marzo, a raíz del coronavirus. Por ello, los entierros se han limitado a un máximo de 25 personas. Mientras que para los ganeses, el baile es un singular ritual de respeto y una celebración de la vida para los que ya partieron de este mundo, los internautas del resto del mundo, muchos de los cuales seguramente desconocen su significado, lo han tomado de forma cómica para vincular potenciales situaciones de riesgo. No cabe duda que los videos que muestran a africanos bailando con un ataúd en sus hombros se han transformado en los virales del momento. La forma en que se construyen estos memes es muy sencilla. En primer lugar, se ve a una persona en una situación de riesgo al límite, generalmente con animales salvajes. Y, antes que ocurra lo peor, el video salta al grupo de hombres que danzan con el féretro encima. Todo esto enmarcado con una música al estilo técnico. Por lo que la alucinante danza de los cargadores de féretros se convirtió en un popular meme durante la cuarentena. Los portadores de féretros, de Ghana, son un equipo de artistas funerarios que siempre han tratado de hacer sonreír a los dolientes. Pero a medida que la pandemia del coronavirus se desata, se han convertido en los rostros occidentales de un movimiento que invita a quedarse en casa, con parcas cómicas editadas en imágenes de comportamiento riesgoso como advertencia. Personas en China, Brasil y Estados Unidos han compartido video tras video desde que comenzó el brote, obteniendo millones de clics y una base de fanáticos internacionales para los bailarines de Ghana. Benjamin Eido, de 32 años, quien vive en Acra, la capital de Ghana y quien lidera el grupo, no está seguro de cómo sucedió. Se despertó una mañana de marzo y vio sus movimientos característicos en todas partes. Da un poco de miedo, pero también es gracioso. La gente dice, prefiero quedarme en casa antes de que estos tipos me entierren, dijo Eido. La policía colombiana imitó su juego de pies mientras cargaban un ataúd a través de la ciudad de Quildón, instando a los residentes a través de altavoces a permanecer en el interior de sus casas. Las imágenes de los chicos de Eido han aparecido con advertencias en francés y portugués. Quédate en casa o baila con nosotros. Un fan los dibujó como superhéroes de cómics. Otro los recreó como huevos equilibrando un Twinkie. Otro los diseñó como Legos. Una tienda de Hong Kong los moldeó en figuras de plástico. En un momento en que la mortalidad está en la mente de todos, el humor mórbido parece ser un mecanismo de afrontamiento popular. Los usuarios de Twitter de habla inglesa han mencionado a los portadores de féretros al menos 60.000 veces este mes, dijo un portavoz de la plataforma. Richman Lee, un artista de videojuegos en Chiang Mai, Tailandia, los describió como el meme del 2020. Lo he visto usado en memes tailandeses, chinos y japoneses, dijo Lee, de 36 años. Estas son culturas donde es mucho más tabú hablar directamente sobre la muerte. Los portadores de féretros aligeran el estado de ánimo de las personas. Kevin Mboya, un gerente de redes sociales de 25 años en Nairobi, quien publicó una versión de reggae del meme, dijo, La vida es tensa y los bailarines de Ghana ofrecen un giro divertido a la fatalidad. Pero lo más importante, me recuerdan a mí y a mis amigos que nos quedemos en casa y detengamos la propagación. Shandi Sayogo, un artista gráfico de 24 años en Bangdong, Indonesia, dijo que el meme le dio algo de alegría a su cuarentena, por lo que convirtió al equipo de Eido en una animación pixelada. Le dieron, dijo, pensamientos positivos y energía. Para Eido, la tensión es una distracción de la sombría realidad en Ghana, que ha registrado más de 7.300 casos de coronavirus y 34 muertes. La nación de África Occidental ha prohibido grandes reuniones con música para frenar las transmisiones. Ahora los portadores de féretros usan máscaras faciales y dan espectáculos atenuados en funerales más pequeños. Se soltaron un poco más después que una estación de noticia local los invitó a bailar en el estudio. En estos días, parecen estar aprovechando un deseo universal. La gente quiere y necesita alivio cómico para encubrir la realidad de una enfermedad sin cura. Pueden reírse todo lo que quieran, dijo Eido. El servicio está destinado a levantar el ánimo. Él inició en una funeraria cuando era adolescente y formó un grupo de baile para destacarse. Esa compañía de seis se ha convertido en una empresa con más de 100 empleados. Actúan en funerales de Ghana, ajustando sus rutinas para satisfacer las solicitudes de los clientes. Él planea, por supuesto, expandir el negocio globalmente, una vez que sea seguro viajar. Él sueña con actuar principalmente en Argentina, ya que es un gran fanático de la estrella del fútbol, Lionel Messi. Por ahora, como prácticamente todos los demás, Eido está confinado en su casa, riéndose de los memes y apoyándose en su nuevo y extraño papel. Un presentador de televisión le preguntó recientemente, ¿qué pasa si la gente no se queda en casa? A lo que él respondió, vamos a bailar con ellos. O mejor dicho, para ellos. Esperamos que la historia de hoy te haya encantado. No olvides darnos un like y compartirnos. Síguenos para que podamos seguir creciendo y nuestras historias puedan seguir llegando a muchas más personas. ¡Gracias!